Amigos, al final resolvimos ir a la piscina. Estamos cansados por dos días de mala noche con el bebé que recibió la vacuna y él comenzó a pasar mal, fiebre altísima solo en la cabeza. Más al final le di remedio y también comencé a mojar su cabeza con agua y vinagre y con eso ahí estaba ayudándole a aliviar un poco. Más ahora como el verano es solo poco tiempo, son unos meses, unos tres, cuatro meses. Entonces la gente tiene que aprovechar y domingo es el único día que es para pasear. Así que nosotros resolvimos ir a la piscina, al río también, vamos a ver si vamos a ir y los chicos están ahí. Mami. Jugando. Mami. Hola mi amor. Hola mi amor. ¿Qué te ha comprado papá? Aquí, aquí. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama eso? Gumi de Apamán. 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 ¿A ti te gusta Apamán? Amigos. Mi esposo me acaba de comprar. Yo estoy viendo este lado en el Facebook. Ajá. Yo estoy viendo este lado en el Facebook, este chupete de coco. Vamos a experimentarlo porque todo el mundo está probando. Yú. ¿Qué son esos? Muestra aquí. Mmmmm. ¿Qué son? Muestra aquí. Muestra aquí. Muestra aquí. Haz ver aquí. Aquí en la cámara. Yú. Ahí haz ver tu caramelo. Ay, qué lindo. Come. Come ahí. ¿Te gusta? Hoy sí. Hoy sí. Mmmmm. Amigos. Vamos a ver. Vamos a ver la de coco con mamá. ¿Qué? Súbete. 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 ¿No? Súbete. 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 Esta burlanza de mí no importa. Ustedes ahí van a apreciar lo que estoy diciendo. Vamos a probar entonces. ¡Itadakimasu! ¡Mmm! ¡Oishí! ¡Oishí! está una delicia tiene un sabor así a leche como a coco tostado como si fue tostado el coco bueno amigos estamos entrando a la piscina ellos están yéndose super feliz ahí todo lo que tiene aquí este cohen una piscina super linda una pileta ahí mi hijo está feliz subió será papá hace 2 años 2 años 3 años 4 años 4 años 2 años 5 años 2 2 2 1 2 2 3 3 5 6 5 ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar una catarata! Aquí estamos subiendo una montaña No se recorde Y este carrito vamos a ver si aguanta ¿Cuántos días de tu coraje? Ay, sí, amor, en cada carretera que hay da miedo Toda carretera es peligrosa Encontramos ese lugar Todo lindo ¿Qué está ligado? El paró está ligado ¿Paraó? No sé Aquí es aquella loja ¿Qué lojas ahí? De rupto ¿No? ¿No cerró? Cerró Ahora está coño Ahora está coño esta caita que le arreglan de mcdonaldas te tiene una tia piña arreglándole estamos disfrutando de una comodita el tambien esta disfrutando ensalada varios tipos de carne amigos ya este solo pase a despedirme en este dia ya mis hijos estan durmiendo yo estoy cansada porque este fin de semana ha pasado mas complicado tambien con el bebe con su malestar de fiebre mas gracias a dios el esta bien disfruto de la piscina disfruto de la tarde no? junto conmigo al final hicimos varias cosas nos fuimos al restaurante a comer nos fuimos a la piscina salimos a pasear un poquito y nos volvieron cansados y felices tambien porque tenemos que aprovecharle al maximo estan pequeños ya los otros dos mayores casi lian conmigo porque ellos tienen esas cosas que hacer y es un poco dificil siempre esta llevandoles con nosotros porque ellos siempre tienen otros planes mas aqui estoy para despedirme y decirles muchas gracias a todos los que asisten a este video de mi vida diaria y yo queria dejarles una palabra mas que es que hoy vi en el facebook me toco mi corazon que dice no no levantes la mano no levantes el dedo para apuntar o juzgar a alguien porque recuerda que tres te apuntan a ti entonces significa eso entonces significa eso que no podemos levantar el dedo para apuntar y juzgar a una persona porque automaticamente tres dedos nos juzgan a nosotros entonces yo quiero pasar este mensaje para ustedes y decirles que Jesús les ama y que Dios me lo bendiga hasta la próxima